Lo primero que no era buena por el trabajo que se ha hecho ahora la temporada y certificar por méritos propios la permanencia. Eso era lo más importante del día de hoy. Yo creo que todo el club se merecía una victoria como esta para certificar el trabajo realizado toda la temporada con nuestros arquibajos y especialmente en esta segunda vuelta. Al final hemos conseguido sumar los puntos necesarios ante un rival excepcional al que nosotros hemos sabido maniatar muy bien. Todos sus puntos fuertes nosotros hemos sabido anularlos y al mismo tiempo nosotros hemos sabido explotar los nuestros y sus dignidades. Es un partido muy redondo donde se ha vuelto a ver otra vez al equipo a su mejor nivel. Hace que decíamos justo la misma pregunta pero ahora a mejor. Es decir, si alguien ve el partido y no sabe quién es el que se juega el playoff y quién es la permanencia, nadie lo hubiera dicho. Hubiese hecho uno de los mejores partidos quizás. Sí, pero yo creo que es un partido de nivel. Hacía mucho calor y a lo mejor eso también ha condicionado mucho pero el partido ha sido de más nivel de lo que refleja el resultado. Hemos tenido la suerte, el acierto de hacer el 2-1 justo nada más hacernos ellos empate a uno pero ellos han demostrado mucho poderío, tanto colectivo como individual porque después de nuestro 1-0 han dado ese pasito adelante y solo nuestra fortaleza ha hecho que ellos no tuvieran oportunidades. El partido se da como se da, no sé qué hubiera pasado si en vez de empatar tan pronto hubiéramos tratado un poquito más. Luego sí que verá que con 2-1 hemos vuelto a ser sólidos, consistentes, le hemos cerrado bien los caminos que ellos tienen, hemos anulado a sus jugadores para que no aparecieran y con el 3-1 pues ya todo se ha puesto un poquito más fácil. Yo creo que se ha visto un partido de mucho nivel, con variables tácticas, ellos han acabado el partido con 3-4 delanteros en nuestra área, no han cambiado los extremos, han cambiado la gente de dentro y el equipo ha sabido adaptarse muy bien a todas las circunstancias y nunca ha dejado de mirar a portería contraria. Incluso en los momentos en los que ellos estaban más metidos en nuestro campo, la sensación era que en alguna transición o en algún contraataque les podían cumplir. La imagen es súper importante y siempre, hoy habéis dado la mejor para certificar una permanencia y el público lo que tú pedías, ¿no? Los que vengan, que estén con el equipo y han cumplido. Fantástico, ya lo dije, al final no sé por qué me tengo que acordar más de los que no vienen que de los que vienen, ¿no? Cada uno tiene sus razones para venir o en este caso para no venir, cada uno puede poner las circunstancias que quieran, ¿no? Pero ya aquí hay 800 incondicionales que estaban con nosotros en 3ª división y son los que han estado con nosotros siempre, ¿no? En la rueda de presa siempre hay 2 o 3, salvo cuando viene el Madrid que hay 8 o 10, pero aquí todo el mundo lo tenemos claro, ¿no? Yo y los 800, yo quería una victoria como esta para estos 800 que están aquí porque hoy se ha visto claramente, ¿no? Los demás, pues cada uno es libre de venir cuando quiera y poner las excusas que quiera, que si el equipo, que si esto, que si lo otro, lo que quiera. Al final subirse a carro ganador es muy fácil, ¿no? Lo difícil es picar piedra en 3ª división y seguir al equipo en 3ª división. Sergio Gil, yo creo que es el nombre por las circunstancias, porque hoy ha sido difícil encontrar un mejor jugador porque han brillado muchos, pero el hecho del debut de Sergio Gil, no sé cómo lo venía. Bueno, ha sido un poco testimonial también para darle a él la posibilidad de debutar aquí y un poco premiarle ese trabajo en silencio, ¿no? Es que no me canso de repetirlo, sobre todo esta segunda vuelta el equipo ha sido muy profesional, es que ha sido muy profesional. Es que habremos perdido partidos o habremos dado mejor o peor imagen, pero hay pocos equipos que no pongan excusas, que se adapten a las circunstancias, que sigan trabajando y que saquen los resultados que sacamos nosotros un año y otro año y otro año y otro año. ¿Qué cansa? Que a lo mejor eso lo acepto para cuando vengo de abajo y el primer año te lo acepto, pero a partir del cuarto año tenemos que ser playoff y si puede ser subir directo. ¿Qué cansa? Pues bueno, a lo mejor es que alguno no sabe cuál es nuestra realidad. Pero un añito más, otra vez aquí, desde el principio en Primera Red. Yo estoy viendo por ahí celebraciones de ascenso a Primera Red que parece que hayan ganado la Champions. Y lo nuestro aquí, bueno, sí, vale, otra vez, ¿no? Sí, pero qué aburridos que son. Vale, nosotros somos aburridos, ¿no? Bien, de acuerdo. ¿Esto os libera, de cierta manera? Dos jornadas antes de que acabe la liga ya no sufrimos. Sí, porque estaba empezando a pesar. El día de Córdoba con 45 puntos nos vimos salvados también por la diferencia que había con la gente de abajo, pero es que los de abajo no se rinden. Todas las competiciones son muy duras y en este caso, cuando los de abajo empezaron a sumar puntos, nos vimos en una circunstancia en la que a ver si vamos a tener que apretarnos hasta la última jornada, ¿no? Yo creo, ya lo dije el otro día en rueda de prensa, el único partido que creo que sí que no lo hemos tomado todo lo serio que teníamos que tomar fue el del recreativo Granada. Yo creo que en Madrid perdimos como se puede perder en Madrid, por 20 minutos malos al principio, y el otro día en Sanlúcar lo perdimos porque no teníamos más herramientas para manejar. Había mucha adaptación, muchos jugadores fuera de posición, ellos se jugaban la vida y no ganaban, pero la primera parte allí fue muy buena adaptitud. Hoy se ha vuelto a demostrar que el equipo, después del pescozón de Granada, se había reactivado. Y hoy el partido que ha hecho hoy es lo que tú estás diciendo, el partido de máximo nivel contra un equipo de máximo nivel de nuestra categoría. Tengo aquí las estadísticas, ¿cómo le ganamos a Castellón, Córdoba, Ibiza, se escapó el Poco, Málaga y Ceuta, que son los cinco primeros equipos, y luego vuelvo a un juego? Ya, pero es que eso también hay que saber contextualizarlo también. Por ejemplo, no es lo mismo enfrentarte a Granada de las siete derrotas seguidas, que a Granada que viene de ganar, que nos gana a nosotros y que le mete un 3-0 al Córdoba. O es que el Córdoba estaba de vacaciones también, el Córdoba no estaba de vacaciones, el Córdoba se estaba jugando el liderato. Lo que pasa es que tú en ese momento pillas a un equipo que está en su buena dinámica, o el Baleares, el Baleares viene aquí justo la semana que cambia de entrenador, sus jugadores se reactivan y sacan aquí un buen punto. Entonces todo eso hay que saber contextualizarlo, que sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, que hay partidos que si los hubiéramos ganado estaríamos arriba, pero ¿qué pensaba la Antequera? La Antequera pensaba, ostras, si nosotros hubiéramos ganado los mochos esos del Alcoyano, estaríamos ahí metiéndonos en... Cada uno hace sus cuentas y la realidad objetiva es la que es el partido 38. Nuestra realidad objetiva es 48 puntos, mirando a los de abajo, estamos muy tranquilos, mirando a los de arriba con el deseo de estar ahí, pero la realidad de este club tiene que ser la de estar todos los años picando, picando, picando. El año que uno de arriba se despista, tú metes la cabeza. Yo creo que este año hemos conseguido hacer una base sólida, de gente joven, de gente comprometida, nos confundimos al principio en la primera vuelta, pero la segunda vuelta ya se ha visto lo que nos gusta, lo que da rendimiento. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Y el año que alguno de... ¿Por qué nos metimos nosotros en primera red el año de la próxima? Pues porque el Hércules es despisto. Esto estaba pensado para que se metieran el Ibiza, el Villarreal, el B y el Hércules. El Hércules tuvo un mes malo, nosotros lo aprovechamos y nos metimos aquí. Cuatro años llevamos. Y es que si no, este club no puede pelear de otra manera. Bueno, sí puede pelear. Alguien que coja el dinero y ponga cuatro millones de centímetros a la mesa. Pero eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Si no, ¿cómo vas a pelear tú con Castellón, con Málaga, con Murcia, que llenan los estadios? Que es imposible. Pero bueno, yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho aquí en otros años y el que no sepa valorarlo, pues es su problema. Yo desde luego lo valoro muchísimo. Claro, bueno, ya no hablaremos con tiempo, pero el hecho ese de los equipos de arriba, de gran calidad, hemos pasado por el Collao y ya han caído. Sí, porque hemos dado un nivel muy alto. Sabemos adaptarlo, estamos en... A partido único, peleamos con los mejores y le ganamos a los mejores. A 38 partidos, cuando tú pierdes un jugador una semana y tardas siete semanas en recuperarlo mientras ellos lo recuperan en dos semanas, pues ahí ya no compites en igualdad de condiciones. A una temporada larga, 38 partidos, donde pasan muchísimas cosas, ellos llegan en mes de enero y pueden hacer una inversión importante y venirse arriba y tú tienes que decidir qué haces con tu mejor delantero. Entonces esas circunstancias son las que marcan la diferencia a 38 partidos. A un partido, Paco, para hacer mentira, un partido aquí eliminamos a cualquiera. Puede venir el que quiera que lo eliminamos y vienen con miedo a un partido, pero a 38 partidos es otra cosa. Los últimos 177, ¿no? A hoy, Ceuta, y la semana que viene 178, que ya... Si llego, igual no llego. Igual esta semana todavía te... Esto es algo y puede pasar cualquier cosa. Que ya solo quedará... Y a eso no te quedará ya Juan Muñoz como segundo clasificado. Sí, también creo en cierta medida que no poder superarlos a ellos, también un poco de respeto hacia ellos y el trabajo que ellos hicieron en su momento. No era otra época, otro fútbol distinto, ¿no? Yo me quedo con haber conseguido ese récord en nuestra era y ser dentro de la era un poco más moderna el entrenador que más partidos ha conseguido entrenar aquí en Alcoy y además de manera consecutiva, ¿no? Han pasado muchas cosas, pero ya no solo los deportivos, sino que han pasado muchas cosas extra deportivas y me voy a mi casa con la conciencia muy tranquila de que yo he peleado por este club en momentos muy difíciles. De manera interna, no tengo por qué decirlo públicamente, pero además de todo lo que se ha visto en el campo y los rendimientos que han tenido mis equipos en el campo, sé que dentro he peleado por el club y lo he mantenido vivo todo lo que he podido, ¿no? Desde mi granito de arena, quiero decir, ¿vale? Así que, muy orgulloso, por supuesto, por mí, por mi familia y por mi jugador. ¿Es una despedida esto? No, bueno, estamos hablando de historia, pues yo te hablo en términos históricos. Y la última, Juan Carlos Ramírez, ¿qué le podemos decir? ¿Qué puede decir el entrenador del Alcoyano, el propietario del club? Yo no tengo que decirle nada a Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos Ramírez vino aquí con unas premisas muy claras y en un momento muy delicado para el club, puso lo que había que poner para sacar el club adelante, pero ya había solo 800 personas en el campo, ¿eh? Es complicado, ¿no? Es complicado. Así que no soy yo la persona más indicada para decirle nada. Yo hago mi trabajo, que es tener el equipo lo mejor que sé y que puedo, sacar rendimiento lo mejor que sé y que puedo, que el equipo esté salvado cinco jornadas antes, si puede ser, y si no, que esté salvado tres jornadas antes y con la ilusión siempre de hacer una plantilla y dar un rendimiento entre todos que nos permita meter algún día la cabeza en pello para sus pello. Muy bien. Vale, gracias.